Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y dos cartas que me hablan de tu amor La primera me dices que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me pides que te espere, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como a la vez, pues yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz en donde estés Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y dos cartas que me hablan de tu amor La primera me dices que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me pides que te espere, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como a la vez, pues yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz en donde estés